Cambiamos Cayeron Dimas de León Generoso Arzacado Y los hermanos del fierro Y uno que otro Ha medicado Y a todos los más valientes A traición Los han matado Me tira lo de Ezequiel Por el año del cuarenta José López El Linares Sigue aumentando la cuenta Arturo Arzacadriño Allá en el once se asenta Me tiraron a Ezequiel Por el año del cuarenta José López En Linares Sigue aumentando la cuenta Arturo Arzacadriño Allá en el once sesenta Los pistoneros de fama Una ofensa no la olvidan Si se ponen en la raya No les importa la vida Los panteones son testigos Es cierto no son mentiras Y así se están acabando Todos los más decididos Y de aquí se les recuerda Cantándole sus corridos Murieron porque eran hombres No porque fueran bandidos Esto se llama Dos, dos, dos amigos Estos eran dos amigos Que venían de Mapinín Que por no venir se dio aquí Robaron Ellos traían dos caballos Ellos traen dos caballos Un oscuro y un jovero En los coros traían ropa Y en el jovero el dinero También traían maquinarias Y muy buenas baterías Y muy buenas baterías Para desclavar los rieles Y hacer los cambios de vía Martín le dice a José No te pongas amarillo Vamos a robar el tren Que viene de Permejío Amarillo Amarillo No me pongo Amarillo es Mi color Te robo a los trenes Grandes Y máquinas De vapor Válgame el santo niñito Y agarraron a José En la esquina del mercado Lo ataron y se les fue Sería por sus oraciones Que su madre le rezaba Sería por su buena suerte Que a José no le tocaba ¡Qué bárbaro compadre! Salieron de madrugada Se oía el canto de los gallos Iban a hacer dos jornadas A lomo de sus caballos La fiesta se celebraba El cancho del pitayo Su padre le dio un consejo Cuando a partir se aprestaban Cuidó muy bien el viejo Porque la vida se acaba En las palabras del viejo Los tres hermanos pensaban Pedro le dice a Fabián Dale un trago a José Luis Que me vale ese mezcal Pa' que se sienta feliz Que ahorita no va a llegar Nos vamos a divertir Cuando arribaron al baile A bailar se dirigieron La muerte andaba en el aire Ellos no la presintieron Como les dijo su padre Cuando de ranchos salieron Eran muchos los rivales Viejos rencores surgieron Rondando tras los cacales Abrieron todos el fuego Así matan los cobardes Cuando los sacos al miedo Un viejito solitario Sin esperanza ninguna Cuida el rancho y tres caballos Como toda su fortuna Balmanteón de vez en cuando A visitar las tres tumbas Que bárbaro compadre Por ahí dice una leyenda Que en el rancho de canales Que en el rancho de canales Se aparecen tres mujeres Que en vida fueron rivales Se dieron de puñaladas Ahí entre los esquitales Dicen que en la laguna seca Cuando la gente pasaba Se oían gritos de mujeres Cuando ya el sol se ocultaba Eran aquellas valientes Que ya de muertas penaban Lucita era de la costa Del charco azul marienes Estela era de Reynosa La madra va de las tres Decía yo pierdo la vida Antes que a Santos Valdez Hoy nomás compadre Torino Que bonita noche compadre Que bonita noche Como quieres tu mi amigo Como quieres que este alegre Si te la llevas contigo En verdad la mereces La mujer que yo más quiero Ese día será tu esposa Como amigos que hemos sido No me envites a tu boda Llévatela pero lejos Donde no la mire más Donde sus pervesos besos No me pueden alcanzar Llévatela y no regreses Aunque pierda tu amistad Brindo porque sean felices Pero no regreses más Por los ojos negros Igual que llenas de amores Hace tiempo tuve anhelos Alegrías y sin sabores Al mirarlos algún día Me decían casi llorando No te olvides vida mía De lo que hoy te estoy cantando Que un viejo amor No se olvida ni se deja Que un viejo amor De nuestra alma si se aleja Pero nunca dice adiós Un viejo amor El hijo de la leyenda señores Homero Guerrero Lluvio Una palomita blanca De piquito colorado Ayer yo la vi llorando En las cumbres de un guayabo Urrucú, urrucú, urrucú Le cantaba el palomito Urrucú, urrucú Que volviera su vidito Diez kilos de la buena Y medio millón de pesos Con rumbo hacia California Se fue Rodolfo Cabazos Y le dijo a su querida Pronto volveré a tu brazo Que un día quiso el destino Marcarle un nuevo sendero Se atravesó en su camino Otra mujer con dinero Que le entregó su cariño Su confianza por entero Jamás pensó que su amada Le ganchó fuera a servir Y al lugar donde llegaba Ella lo fue a recibir Y los rinches lo rodearon Ya no era posible oír Es inútil que vuelvas Lo que fue ya no es Es inútil que quieras Comenzar otra vez No interrumpas mi vida Ya no te puedo amar Solo sé que a tu boca No la vuelvo a besar Tengo un libro vacío Y lo voy a empezar Tengo sed de caricias Tengo ganas de amar Hoy comienza en mi vida Una página más Hoy me enseña la vida Que me quiera yo más De la historia de siempre De un amor que se fue Y espero mañana Comenzar otra vez Sin rincón ni temores Quiero vivir en paz Quiero encontrar mi suerte Y no dejarla jamás Llorando me alejé Con un recuerdo en mi mente Por tu amor dulce mujer Que tú dijiste tenerme Una lágrima rodó Por mi triste energía Y el recuerdo de tu amor Que hace sufrida mi vida Una lágrima y un recuerdo Que por vida llevaré Por tu culpa traicionera Ella y falsía mujer Que si bailas Que si bailas Llorando me alejé Llorando me alejé Con un recuerdo en mi mente Si soy ama Por tu culpa traicionera Me van a salar cabrones Que dijiste tenerme Una lágrima y un recuerdo Una lágrima y un recuerdo Que por vida llevaré Por tu culpa traicionera Ella y falsía mujer Gracias Gracias ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Andala cagando! ¡Andala cagando como decir! ¡En todas las trampas! Desengañado estoy Que no me he quedado Y obligarse a que me amé, ya no puedo A nadie con mi amor, jamás me ruego Es un capricho que llevo en el amor Tú te aprovechas porque sabes que te quiero Y te aprovechas porque sabes que te adoro Desde una vez que robé, ya me decían el robón Y desde entonces a capricho lo he llevado De no rogarle a nadie con mi amor Dos coronas a mi madre, al patio voy a dejar ¿De dónde me pasó las horas llorando sin descansar? Dos coronas a mi madre, es muy poco para ti Padrecita de mi vida, nunca me olvido de ti Cada año o día de las madres, es muy triste para mí Cada año o día de las madres, crece más mi amor por ti Aunque sé que es imposible, ya no estarás junto a mí Padrecita de mi vida, quisieras quedarme aquí Aquí te dejo estas flores, dos coronas para ti Recordando los momentos que tú me arrollaste a mí Recordando los momentos que tú me arrollaste a mí Y no querías chumar, cabrón Señores, una noche inolvidable